¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Es que esperáis que ataquen la ciudad fantasma? A mí... ya no me extrañaría nada. Nos mantendremos informados. ¿Por qué nos venían aquí una vez? ¿Y qué estamos buscando nosotros? No estoy seguro. Me da la sensación de que nos esperaremos en cuanto lo veamos. Pero si ustedes te darán respuestas, ¿por qué no las han buscado antes? ¿No tienes sentido? Sí. Los gobiernos son así. Ahí arriba ya. ¿Qué ha sido eso? Quizá infames. No sé. Por aquí hay muchos tejados y espacios abiertos. Cuidado con los francotiradores. Este lugar no parece un puesto de pescado. ¿Vale que no es? Tal vez es una fachada. Está claro que aquí han estado escondiendo algo. Sí, ¿pero qué? Pronto lo averiguaremos. Es como si hubiera habido supervivientes. Esto huele a alcantarilla. Una porquería. Control, aquí Delta. ¿Me recibes? Delta, aquí el mando. ¿Tiene algo de lo que informar? No. Intentamos contactar con Control. Control no estará conectada por ahora. Delta se comunicarán directamente con el mando. Manténgannos informados. Cambio. Recibido. Delta cierro. Bienvenidos al depósito de Jameson. Para entrar se necesita la identificación correcta. No hablarás en serio. Lo siento, pero para entrar se necesita la identificación correcta. Que pases un buen día. Jack, abre esta puerta ahora mismo. Cuídalo, Jack. Vamos a tener que volar esta cosa. Baird, ¿puedes preparar una carga? Claro. ¿Normal o extra fuerte? Extra fuerte. Investigaremos un poco mientras la preparas. Recibido, jefe. Baird, cambio y corto. Veamos si encontramos algo de energía. Atento. Las llamas. Genial. ¿Crees que aún funciona? Habrá que probarlo. ¿Recuerdas que Carmen siempre estaba hablando del fuego? Le hubiera encantado esta cosa. Sí. Y nos hubiera quemado el culo con ella. Probemos esto. ¿Lo volvemos a intentar? No, no es un problema de energía, sino de autorización. Volvamos al centavo. ¡No. ¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos que burlar una especie de puerta de seguridad ¿Burlar? Quiere decir que la vas a volar en mil pedazos Exactamente Todo listo, Marcus Procura sacar el culo del radio de explosión y hagas lo que hagas No tires a la costa Ya tengo Ya te diremos como va la cosa Lo sabremos Tío, si hubiera sabido que esa potencia extra pesaba tanto hubiera pedido una normal Jack, mira a ver qué puedes hacer ¡Mierda! ¡Mierda! ¡La puerta está sellada! ¡Ya sabes, Jack! ¡Yo te la as gehört en la suma! ¿De wollten pasar una symbols? ¡Qué a la că no se va a hacer! ¡No "'No voy a hacer!" ¡No voy a hacer! ¡No No voy a hacer! ¡No voy a hacer! ¡No voy a hacer! ¡Joder! o acompaña másmarks visuales y cuao, bruja! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! Bienvenido de nuevo. ¿Tienes la identificación correcta? Sí, claro. Tengo una identificación para ti. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!